El pasado 7 de febrero, en Tijuana, Baja California, se confirmó el fallecimiento del cantante de corridos tumbados Chewie Montana, presuntamente víctima de un homicidio. Ante este trágico acontecimiento, la alcaldesa de la región, Montserrat Caballero Ramírez, expresó su desaprobación hacia el género musical al que pertenecía el artista. Montserrat, quien ya había manifestado su postura en ocasiones anteriores, reiteró su preocupación durante un encuentro con medios de comunicación. Si bien reconoció la posibilidad de que el cantante no estuviera involucrado en actividades ilícitas, destacó que las letras de este tipo de música suelen abordar temas problemáticos que incitan a la violencia. En este sentido, la alcaldesa recordó casos recientes, como el de Jesús Ortiz Paz, detenido por la Guardia Nacional por presunto intento de tráfico de drogas. Además, mencionó la importancia de investigar a ciertos cantantes y promotores, señalando la necesidad de que la Fiscalía y el Estado estén atentos a posibles vínculos con células delictivas. Finalmente, la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez habló sobre una iniciativa presentada en el Cabildo Municipal para restringir la difusión de corridos tumbados en Tijuana, no limitándose solo a la prohibición de conciertos, sino abarcando todas las actividades relacionadas con este género musical. Bueno, hasta el momento nada fue en la periferia de la ciudad y pues yo sigo insistiendo, ese tipo de música genera mucha violencia. Probablemente el muchacho no tiene nada que ver en ello, pero las letras incitan a la violencia del grupo que no sea el que se canta, ¿no? Al que se le canta. ¿Van a seguir? ¿Van a seguir? ¿Van a seguir? Claro, bueno, vuelvo y repito. En su oportunidad, cuando nosotros decidimos de cancelar los conciertos, yo comentaba que había que investigar a ciertos cantantes o a ciertos promotores. Vimos hace unos días a Fuerza Régida con una situación. Puede ser una situación aislada, pero ahora pasa con un cantante. Entonces no está muy alejado de la realidad de que algunos pueden o no estar involucrados con hechos, bueno, con algunas células, células delictivas. Entonces yo creo que ahí Fiscalía y Estado tienen que estar muy pendientes de ello. ¿Han planteado usted con la gente del Estado y no sea la gobernadora para ver estos temas de los cantantes o con el abono de otro alcalde? Digo, sé que los que también están... Bueno, mi determinación fue prohibir los conciertos porque no solo era prohibir el concierto, sino todo lo que se da alrededor de. Yo tomé esa determinación, la gobernadora fue muy respetuosa de mi decisión. Este, Rosarito no lo hizo así porque Rosarito tiene otras ideas que también se respetan, pero yo creo que esto ya le toca más a la Fiscalía que a los municipios. Zona MX, pregunta.